Me dices que te vas, salsa y Latin Jazz, Barcelona Sesión, presenta a Ray de la Paz, todos sus éxitos, en una noche inolvidable, una noche de San Valentín, no te puedo creer, junto a él, la orquesta La Sucursal, S.A. Sala Apolo, calle Nou de la Rambla, 113, Barcelona, desde las 8 de la tarde. Compra tus entradas, en Colombia Pan, Tropicalísima Gran Vía, Comidas Ecuatorianas Bellaterra, en Ñaño, Tropicalísima Sagrada Familia, La Perrada, anticipada 18 euros, 22 en taquillos, WhatsApp y reservas, 622 072 641, también las podrás comprar en www.salsailatinjazz.com y atrápalo.com. Ray de la Paz, en Barcelona.